Que tal se va a dar gusto, muy bien nos encontramos con esta motoneta de la marca Itálica No se que modelo es, porque es un modelo viejito Pero lo que si se es que llevamos de 3 a 4 días, te vas a hablar de arrancar Y no podemos, comenzamos Así es amigos, como lo escucharon en el intro del video El día de hoy tenemos la misión de checar esta motoneta de la marca Itálica El modelo lo desconozco En realidad no sabemos que motoneta es, ni el dueño sabe Nada más sabemos que es modelo, más bien año 2006 Pero el modelo exacto no lo tenemos, ni el dueño sabe Creemos que era una Maxi Scooter 250 que vendían anteriormente en Itálica Pero actualmente trae un motor de motoneta convencional de 150 Ahora, que síntomas tiene o que problemas tiene Me comenta el dueño de que la moto andaba bien, que no tenía ningún problema Pero decidió llevarla a otro taller Él es nuestro cliente, pero dice que le agarró una emergencia en su chamba La llevó a otro taller, le cambiaron todo el arnés por completo Le hicieron muchas cosas de lo eléctrico y desde ahí comenzó la odisea ¿Ok? Después, pues quiso intentar ir a nuestro taller y resulta que como nos movimos no nos encontraba La llevó a otro mecánico aparte del primero Y en ese mecánico le hicieron otra serie de cosas y fue cuando empezó a fallar Dice él que venía manejando y que de repente empezó a sentir como jaloneos Y de repente pues nada más se apagó y ya nada más lo quiso prender Entonces la volvió a regresar al mismo mecánico que fue el número 2 Y el mecánico le sugirió que cambiaran la corona Que ese era el problema, se la cambiaron y quemó la corona Después le metieron otras 2 coronas más Oye, se se mantocó un 6, ¿no? Le metió otras 2 coronas más y la motocicleta pues las estaba quemando Acuerdo a lo que le estaban diciendo Entonces, después ya de eso no le entendí muy bien al dueño Pero dice que le puentearon unos cables por aquí y por allá Y que le entregaron la moto andando Le duró 4 días el gusto y después se apagó y ya nada más lo quiso arrancar Y resulta que nos volvió a encontrar y nos trajo la motoneta Ahora bien, yo ya estuve checando esta moto por días y no logro arrancar la banda ¿Ok? Tú te preguntarás, bueno Piston, pues si tú ya te la sabes en las motonetas ¿Por qué motivo no logras arrancarla? Exactamente, ahí es donde ahorita topo con pared Porque resulta que llevamos años estudiando motonetas Y las conocemos de arriba a abajo Pero ahorita tenemos una situación rara El dueño me comenta que todo esto fue a raíz de algo eléctrico Ya lo revisé y la moto tiene chispa perfecta O sea, podríamos descartar la chispa Es muy gruesa, muy buena, se oye bien Pero después de ahí empezamos a revisar el carburador Empezamos a revisar la compresión y tiene 125 de compresión Quiere decir que el motor en teoría está pues bien Y revisamos aire y todo Y todo marca perfecto Entonces quiere decir que debería de arrancar Pero la moto nada más le das marcha y no Nada más oye como que quiere intentar arrancar Pero no puede ¿Ok? De momento ahorita ya descarté el motor Porque al hacer una prueba de compresión y que tenga 125 PSI Pues indica que no tiene fuga de compresión Y que el motor en teoría está bien Entonces pues de momento lo dejo a un lado Chispa pues trae una buena intensidad Gasolina ya incluso quitamos el carburador Pensando que esa era la falla y le echamos directo Y debería de arrancar y acelerarse a máximo sin carburador Y no lo hace No hace nada Entonces pues no sabemos exactamente que pudiera hacer Pero estaba yo pensando anoche Que hay una mínima posibilidad de algo que se me ocurrió ¿Ok? Fíjense bien Esta moto la checaron de la corona ¿Ok? Le cambiaron tres coronas Cuando yo la empecé a revisar de la corona nuevamente Me encontré que el magneto estaba suelto ¿Ok? No apretaron el magneto bien O se les olvidó apretarlo Pero lo sacamos con la mano ¿Ok? Y aparte de eso Este... Me di cuenta que la cuerda que va en el centro del magneto Estaba dañada ¿Ok? Y no podíamos retirarlo por completo del magneto Entonces tuvimos que utilizar un extractor Entonces Se me ocurrió que a lo mejor Ese magneto Al estar dañada la cuerda central Lo sacaron a golpes Y si no más recuerdo Hace como cuatro o cinco años Ya tuvimos un caso similar Donde igual Estuvimos un mes investigando esa motoneta Y ocho mecánicos no pudieron arreglarla Y yo ya casi iba a ser el mecánico nuevo Porque estuve un mes intentando Intentando y no podía arrancarla Y resulta que era el magneto ¿Ok? Que lo habían sacado a golpe Lo rompieron Y la moto nada más no arrancaba Entonces tal vez pueda ser En esta ocasión Que ese sea el problema Que a lo mejor Como encontraron las cuerdas dañadas del magneto Donde se mete la herramienta Lo sacaron a martillazos Y dañaron el magneto Entonces quiero intentar eso ahorita Y vamos a ver Si con eso puede volver a arrancar O no Bueno pues ya tenemos aquí la llave Vamos a tratar de arrancarla Pero antes de eso Deben de saber que Esta motoneta Desde que la arreglaron Lo del arnés No apaga ya de switch Es algo que me comenta el dueño ¿Va? Hay que tenerlo solamente Vamos a intentar darle marcha Si oye como trata de arrancar Pero nada más no lo logra Eso es todo lo que hace Ok Ustedes ya escucharon la motoneta Y esos son los síntomas Que tiene ahorita Tú le das marchas Oye que quiere tratar de arrancar Pero no lo logra Lo que si he notado En el magneto Que gira unas vueltas hacia enfrente Y luego retrocede Unas hacia atrás Entonces Me hizo recordar Ese caso El caso más difícil Donde Pues yo me aventé un mes Y ocho mecánicos Y si intentaron Nadie pudo Y al final Era el magneto Entonces no sé Si en esta ocasión Vaya a ser exactamente lo mismo Pero pues tengo que intentarlo Porque ya tengo cuatro días Más o menos Tratando de reparar esta cosa Y no logro arrancarla Y el dueño pues lo ocupa Él trabaja cortando La cosa ¿Cómo se llama? El pasto Y pues es su Su herramienta de trabajo Y la ocupa Entonces vamos a echarle ganas Para ver si logramos arrancarla Y si no Vamos a tener que bajar el motor Y revisarlo de la A a la Z Ok van a Ya instalamos el magneto Y no tenemos buenas noticias La moto sigue sin arrancar Eso quiere decir que No todos los casos son exactamente igual Ok Sonaba exactamente como Ese caso que tuvimos hace cuatro o cinco años Del caso más difícil Pero resulta que no La moto ahorita le das marcha Sigue sin arrancar Dale Eric Ya lo escucharon Entonces pues No anda Definitivamente no nos ayudó El tema de lo del magneto Ahora Si noté un cambio Y el cambio está en De que tú le das marcha Y ahorita ya Hace crank normal Hacia ta 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 Y nada más no arranca ¿Verdad? Pero anteriormente Giraba el motor hacia enfrente Y luego se rebotaba Unas dos o tres veces Hacia atrás Ok Lo que me hace pensar Que si en efecto El magneto está mal Que lo han de haber sacado A golpes Y por eso hacía ese efecto Anteriormente Y ahorita ya se oye normal Pero de todos modos No es el problema Que nosotros estamos buscando El problema que nosotros Estamos buscando Pues es de que arranque ¿Verdad? Ahora ¿Cuál es el plan de ataque aquí? Lo que vamos a hacer ahorita Es de que vamos a revisar Lo eléctrico Todo el arnés ¿Por qué motivo? Porque recuerden De que dice el dueño Que todo surgió a raíz De que cambiaron el arnés Y empezaron a toquetear Los estatores Los pusos Y todo eso Entonces Suena un poco lógico De que vamos a atacar Allí Que vamos a revisar Sus conexiones de ellos ¿Qué tal si se equivocaron? Otra cosa que me comenta El dueño Que iban dando Después de que se la entregaron Se apagó Y empezó a jalonearse De unos jalones Y luego Ya no quiso arrancar Entonces Pues esas son Las únicas pistas Que tenemos Llevamos cuatro días Revisando esta moto Y ojalá que no salquito Porque si no Ya ni conviene Vamos a tener que regresarla Bueno amigos Vamos a echarle un poquito De arrancador Dale Ya Vamos a volverlo a dar marcha Nada Pero ya se escucha Normal Ahora Lo que vamos a hacer ahorita Es que vamos a seguir monitoreando Todo el tiempo La chispa Quítate el capuchón De la bujía Por favor Ok Está aquí adentro Anda Hemos estado monitoreando La chispa Durante Pues esos días Y siempre Ha existido chispa Y muy muy fuerte Entonces vamos a ver ahorita ¿Qué es lo que hace? Vamos a darle marcha Ok Aquí hay algo interesante Ya vieron que no tenemos chispa Bueno Eso es bueno Porque ya tenemos algo De donde agarrarnos Ok Entonces ahora ¿Qué sigue? Pues tenemos que revisar Pulsos de entrada Pulsos de salida Y tierras Del ser y va Miren manda Aparte de esas cosas Estamos notando De que Está quemado aquí Esto está quemado Porque en alguna ocasión Tocó el escape Y esto pudo haber provocado Que el CDI se quemara O la corona se quemara Entonces está muy largo Este cable Creo yo también Le vamos a cambiar Más al rato La bobina Ahorita primero Hay que encontrar la falla Bueno Eric Vamos a poner El Cayman A negativo ¿Por qué? Porque vamos a buscar Pulsos positivos Toca la Con la lámpara Allá Fíjense Cada que encuentre Corriente esta lámpara Va a prender un foco Color azul Ya quítalo Ahora vamos aquí A donde está El CDI Y desconectalo Por favor Quítale los dos conectores Bueno amigos Aquí estamos interceptando Un cable color rojo Con línea blanca Que viene de la bobina Captora En otras motonetas Normalmente el cable Es color azul Con línea blanca Y ese es el de los pulsos Ok Los pulsos de entrada Hacia el CDI Entonces lo que vamos a hacer Es de que le vamos a dar Marcha Dale Ya Y como ven Si hay pulsos de entrada Entonces quiere decir Que la bobina captora Y los cables Están bien Ahora quita la lámpara Y vamos a buscar Ahora el cable Color negro Con línea roja Está en este Conector de dos Estamos buscando el cable Ahora negro Con línea roja Que viene del estator Y lo vamos a hacer Un piercing ahí Ok Y vamos a presionar Ahí está bien Y vamos a darle Marcha A ver que es lo que Lo que hace Ok Entonces pues Si tenemos Las corrientes Que se ocupan Para que el CDI Funcione Ahora la pregunta Es Tenemos tierras Cambia tu Caimán A positivo Porque ahora Lo que vamos a buscar Son tierras Ahí está Revisa que tu lámpara Este funcionando Toca ahí Ok Cada que encuentre Una tierra Va a prender De color rojo Va Sobre Ahora revísate El cable Color verde El cable color verde Es la tierra Ahí está Listo El verde es la tierra Entonces Aquí tenemos tierra Ahora revisa El cable color Negro con blanco Ese no deberíamos De tener nada Actualmente Negro con blanco Fíjense Ahí si tenemos Algo en el negro Con blanco Vamos a Cerrar el switch ¿Se apagó? No No se apagó ¿Verdad? Pero ahora Recordemos de que Esta es una lámpara LED Ok Las lámparas LED A veces con tantita Tierra Prenden Ok Y puede ser Este el caso Porque te estoy abriendo Y cerrando el switch Y todo el tiempo Hay una tierra Si en caso de que Probemos con otra lámpara Y no se quita esa tierra Quiere decir que le está llegando Una tierra que viene del switch Y no deja prender La motoneta Entonces cambia de lámpara Deja esa Y ahí tienes la otra Ya conectada Caimán estamos a Positivo Porque estamos buscando Tierras Revisa que al tocar La tierra Prenda Ahí está Ahora vuelve a hacer Tu prueba En el cable negro Con blanco Ok Sigue encendiendo ¿Ya viste? Eso es lo que evita Tal vez que Enciendan la moto Que le está llegando Una tierra De parte del switch Ahora Ah pero Está cerrado Vamos a abrirlo Ahí está Y se apagó Si ven Ahí no está encendido Vamos a abrir Vamos a abrir y cerrar el switch Así debe de verse Que al abrirlo Se apague Y al cerrar el switch Se encienda la lámpara Entonces con esto confirma De que cuando hagan Pruebas con este tipo De lámparas No se confíen del todo Porque estas Detectan tierras muy chiquitas Fíjense como ahí La lámpara está apagada Esta Y ahora vamos a tocar Con esta Y si enciende Estoy en lo correcto ¿Ya vieron? Como esta detecta Tierras muy pequeñitas Y esta no Tócalo otra vez Ahí está Entonces confirma De que no No le está llegando Nada de tierra De parte del switch Entonces si tenemos Tierras Y tenemos corrientes ¿Por qué Sigue sin tener Chispa la moto? Bueno Ahora estábamos Revisando de este lado Amigos Y resulta que Tiene un puente De aquí A la bobina De alta ¿Ok? Es un puente de tierra A lo que se ve ¿Por qué? Porque la bobina de alta Tiene dos cables Uno que es verde Y uno que es amarillo Con línea negra El amarillo Con línea negra Es una corriente Que viene desde El CDI ¿Ok? Acá está Amarillo con línea negra Viene desde el CDI Y es el que alimenta De corriente A la bobina de alta Y del otro lado Tiene un cable verde Que ese se supone Que debería de traer Tierra ¿Va? Esa tierra Viene del ramal De tierras Del arnés principal Ahora ¿Por qué trae Un puente de aquí A acá? ¿Y de dónde Viene el puente? Bueno Vamos a analizar Un poquito Este puente Lo conectaron A un cable amarillo Con línea verde Que viene de aquí De lo que viene siendo El selenoide de arranque Entonces estoy pensando Algo tiene que ver Ese puente allí Y no sé exactamente Bien qué O por qué le pusieron Este puente Cuando se le pone Ese tipo de puentes Porque la tierra Se trozó En algún En alguna parte Del arnés Pero el arnés Es nuevo Entonces por qué Le meterían Ese puente allí Ahora si es Amarillo con rojo Pues viene del botón Y enviaría una corriente Pero amarillo convierte Pues literalmente Es otra tierra Del arnés Pero tal vez Este interfiriendo En la chispa Tal vez Eso sea La falla Entonces lo que vamos a hacer Es que le vamos a quitar Ese puente Y vamos a enviarle Una tierra Normal al cable verde Y ver si con eso Regresa la chispa De nuevo Vamos a ver Eso van de regresar Bueno amigos Tenemos el caimán De la lámpara A positivo Y ahorita Está tocando Eric aquí El cable verde Y ya tiene Una tierra normal Tierra de batería Ok Si ven Prende bien Ya no necesita Ese puente que traía Vuelvelo a conectar Ahí en la bobina Listo Entonces ya ahí En teoría Pues ya tenemos La tierra que ocupa Ya revisamos Los pulsos Si están llegando Hasta acá Entonces ahí ya Se supone que debería De regresar la chispa Conecta el CD Por favor Va Ahora vamos a ver Si ya regresa la chispa Agárrala aquí Con tu bolsita Estamos agarrando Con la bolsita Banda Porque tenemos miedo A los toques Los dos ¿También le tienes miedo A los toques? No Está bien Está bien El único que no Ese güey que está por allá Ay que perro Ese güey que está por allá No le tiene miedo A los toques Ese güey Se salió en un video Que se dio toques Con un cabre de estos En su mano Dice que no le duele Ok Dale poquita marcha Nada más Unos tres Dos segundos Dale Ya Ya vieron Que ya regresó La chispa Ahora Bueno Vamos a ver Ahora si Arranca también Ponle el capuchón Y el chispa Ya regresó La vida Ahora la pregunta Es por qué le pusieron Ese puente Que verían Los demás mecánicos Que le pusieron Ese puente Tal vez no les llegaba A la tierra normal Se les hizo fácil Agarrar la tierra Del selenoide O del estator Este tanque De cuántos litros Le calculas que es Como de 10 Ayer lo bajamos Y es un pinche tanque sorte Listo banda Pues ya está Eso Ahora vamos a Darle marcha Dale Ahí va Ahí va Celérale Ya Listo banda Volvió a la vida Y ayer Casi casi Le andábamos diciendo Que íbamos a abrir El motor Le estábamos comentando Al dueño De que posiblemente Alguna válvula Algo estaba atorada Pero pues no Siempre si fue eléctrico Y aparte pues va a ser Más económico Que abrir todo el motor Dale otra vez ¿Marcha se apagó solo O la apagase? Ah ya Ya Se vea la filito Ya estaban A ver de verdad Cierra el switch Ahí está también Ya vieron que también Ya apaga el switch Que esa fue otra cosa Que dijo el dueño Cuando tú cierras el switch Ahora ya no apaga Como normalmente lo hacía Al cerrar el switch Se queda prendida La motocicleta Y si notaron También hubo otro cambio Porque ahora ya apaga Normal de llave Entonces Pues al final de cuentas Si nos tomó Unos cuantos días El revisarla Pero Logramos darle Listo amigos Pues ya quedó Esta motoneta Todavía nos vamos a quedar Ahorita armándola Encintándola Peinando todos los cables Pero al final de cuentas Pues ya logramos resolver El enigma Este Ahora bien El tema del magneto Pues no sé Si dejarle ahorita Nuevo Yo creo que si Se lo vamos a dejar ¿Por qué? Porque la cuerda Donde metes tú La herramienta especial Está dañada Ya notamos que Con el otro magneto El viejo Pues gira hacia adelante Y hacia atrás Se regresa Como si Tuviera un resorte Y con este nuevo No Entonces no sé Si dejárselo o no Pero voy a platicar Con el dueño Depende de su economía Yo sí Se lo voy a recomendar Que se lo deje ¿Por qué motivo? Porque al rato Que quieran hacerle Otra vez servicio Le van a batallar Para extraerlo Entonces Ya será cuestión De si se lo quiere dejar O no Pero de todos modos La moto ya está Andando y jalando Entonces cuando les pase Un tema así Pues siéntense a pensar Un ratito Que es lo que pudiera hacer Y ataquen las cosas Que alguien ya había revisado En este caso Pues alguien ya había revisado El arnés principal Y se me hizo lógico Que tenía que ser Por ahí el tema Lo raro de esto Es de que había chispa Banda Créanme que había chispa Muy buena Y ustedes lo vieron De que tenía chispa En un punto Y después se le fue Y si no hubiera sido Porque se le fue la chispa A unos segundos ¿Cuánto fue? Como 5 segundos Si Si no hubiera sido Por eso Nunca hubiéramos podido Arreglar la moto Porque seguiremos Diciendo No pues es que tiene chispa La moto tiene que arrancar Pero no La moto estaba en corto Por ese puente Que le pusieron Pero al fin De cuentas Pues logramos encontrar Ese corto Y pues ya lo reparamos Cámara bandada Se quedó Seguimos en este video Nosotros somos amigos De Pistol Makers Chao Chispa Gracias por ver el video.